Hablamos de recuperación capilar con Ethel Mayer. Hola, Ethel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy contento de estar contigo. La problemática de la mujer es el tema que te traigo para que tú me la desarrolles. Muchas mujeres dicen que con el paso de los años se han visto debilitado su cabello. ¿Se puede fortalecer? Claro, lo que pasa es que el bulbo capilar va perdiendo fuerza y va produciendo pelos un poco más finos cada vez. Nunca se va a recuperar un pelo más grueso del que ella ha tenido normalmente, pero sí su cabello normal va a ser mediano o fino o grueso, pero va a recuperar el pelo que siempre ha tenido. En la mujer es mucho más fácil porque la mujer genéticamente no es calva, entonces la mujer recupera siempre. El hombre también recupera, pero si es calvo tiene otros problemitas ya en edad mayor. Pero si no, recuperan todos. De jóvenes recuperan el hombre y la mujer en la misma forma. En el pelo lleva la historia genética de una persona, también se hacen muchos estudios para mucha gente que ha utilizado drogas no legales. La pregunta es, ¿aquellas drogas legales o aquellos medicamentos que la gente usa, ¿ataca el pelo o también le trae problemas? Hay medicamentos que atacan directamente la salud. Suponente los antibióticos y los antiinflamatorios son productos que atacan un poco el hígado, o sea, la salud de la gente entonces, se cae un poco de cabello. El bulbo capilar, a pesar de que no se cae ni se muere, es muy receptivo, es muy sensible. Recepta todo lo que nos pasa. Si estamos con un gran problema, si nos cae el pelo, si tomamos antibióticos antiinflamatorios también. O sea que recepta las cosas que nos están pasando. En ese sentido, es fuerte, pero tiene sus debilidades también. Yo recupero el pelo, ¿necesito un tratamiento de por vida o recupero el pelo y con cosas básicas lo mantengo? No, después que recuperas el pelo, aconsejamos hacer como un mantenimiento, que es muy leve. Porque si la gente lo recupera al año o a los dos años, el pelo vuelve a debilitarse. Entonces tiene que comenzar de nuevo el tratamiento. Lo ideal es, después que lo ha recuperado y que el pelo está ya normal, hacer un tratamiento muy sensible, o sea, muy cómodo. Que sería venir una vez por mes, hacerse una sesión. De esa manera va a tener sus productos, va a tener las lociones para usar, que son muy sencillas, muy fáciles de usar. Así que lo ideal es, después que recupero el pelo, mantenerlo. Con un tratamiento, pero muy leve. Tú sabes que este año hemos sumado toda la República Argentina, Latinoamérica, y aún me estaban diciendo que hasta en la Antártida. Y mucha gente va a decir, pero viajar a Córdoba, ¿hay tratamiento a distancia? ¿Me lo respondés en próximos programas? Sí, sí, y lo vamos a comentar y lo vamos a explicar muy bien.